La hija de Evolutionist acaba de cuadrar, todas alineadas. El juez espera el momento preciso, 1300 metros, allá van. Las participantes, salida muy pareja por la parte central rápidamente, viene Ensenada a tomar la punta, Isla Caimán va segunda. En el tercero se ubica Docoreña, dos largos por la parte interior. Entre estas acciona Ledecchi en el quinto lugar, está quedándose Gran Alejandra y a nueve largos. En el último lugar corre Kiss, así van en el primer cuarto de milla, dominando Ensenada al ejemplar Isla Caimán que está a menos de un largo. Por dentro Docoreña corre en el tercero Ledecchi a dos y medio en el cuarto, a siete en el quinto. Quedó Gran Alejandra y en el último lugar a doce largos corre Kiss, abren en 22 segundos, dominando Ensenada. Isla Caimán a uno y medio, la persigue mientras tanto Docoreña, viene por dentro para el tercero Ledecchi. Cuarta, quinta, Gran Alejandra que intenta recuperarse y Kiss empieza a atropellar. Se aproximan a la última curva, Ensenada adelante, Isla Caimán la iguala y Docoreña se lanza por dentro. Entran ya al derecho Isla Caimán luchando con Ensenada y Docoreña también por la parte interior de la pista. Ensenada dura en la punta, Isla Caimán por fuera, la iguala en la mitad de la recta. Y Docoreña reacciona por la parte interior, Ensenada dura en la punta, Isla Caimán para el segundo con Docoreña. Adelante, Ensenada de punta a punta, Ensenada. Segunda Docoreña, tercera Isla Caimán, cuarta. Gran Alejandra, quinta Kiss, última Ledecchi.